Sánchez, atención, apoyó el acto estelar del G100, la plataforma donde figura su mujer y que sancionó el gobierno. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoyó con su presencia la feria de repoblación que organiza anualmente la plataforma G100, entidad donde figura su mujer, Begoña Gómez, como directora de proyectos, tal y como ha desvelado en su momento el debate. Esa organización dedicada al estudio de asuntos demográficos ha recibido en 2022 una subvención de casi 100.000 euros que fue aprobada en el Consejo de Ministros y que fue utilizada para financiar cinco grupos de trabajo, entre los que figura uno denominado Ruralania, que dirige su mujer. Bueno, esta es otra. El señor Sánchez, aprobando, hablan, ya no que Begoña Gómez sea la intermediaria, sino directamente proyectos a su mujer, dinero fresco y directo a su mujer en subvenciones aprobados por su propio marido. Esto me está recordando a aquellos años oscuros de los 90 en donde en el periódico El Mundo había una sección que era corrupción entre internacionales y deportes porque aquí, semana que venimos, semana que hablamos de corrupción, de una corrupción que no tiene ninguna consecuencia, que esto es lo más grave de todo y eso es lo que nos acerca a Venezuela, como decía Arantxa. No hay día que no hablemos de Begoña Gómez. Esto ya no es esa intermediación de la que se ha hablado en muchas ocasiones, sino es una concisión directa. Yo siempre digo lo mismo ante estos casos. Solo cabe una investigación, solo cabe una denuncia, pero cabe exigir que esto llegue a los tribunales y que haya una decisión independiente. Pero es que no existe nada de esto. Esto es lo que nos convierte en una república bananera. Pues es que lo de Begoña, todos los días, como dice Carlos, todos los días hay una noticia sobre Begoña y además es que tenía un máster de captación de fondos públicos y las personas que acudían al máster y que daban clase en el máster y que recibían el máster, luego recibían fondos públicos. Que esos fondos públicos a lo mejor no los entregaba directamente el presidente del gobierno, en Consejo de Ministros, porque esto se hace de otra forma, sino que son los ministerios. Pero ¿de quién dependen los ministerios? Los ministerios dependen del señor presidente del gobierno. Es absolutamente indecente. O sea, nos están choriceando, vamos, pero en vivo y en directo. Y no pasa absolutamente nada. Esto, cualquier tema de estos en un país, digamos, con cierta cultura democrática, bueno, pues hubiera sido un escándalo, pero solamente uno de los casos. Y es que todos los días tenemos uno. Pero alguien duda que esta señora, que no tenía ninguna capacitación, que había hecho una FP, que no había trabajado en nada de esto, que la hacen catedrática, que cogen y que se pasa todo el día haciendo de conseguidora, porque su trabajo era ser conseguidora y creo que ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Bueno, pues esta señora está encantada de haberse conocido, sigue haciendo lo mismo. Va a haber unas comisiones de investigación, por cierto, en el Congreso, en el Senado, y resulta que en el Senado no la llaman. Nadie le va a preguntar a esta señora, ni siquiera para que los españoles le veamos la cara y contestar a las preguntas que le puedan hacer los senadores. Es que no la han llamado. Yo vuelvo, hoy debe ser que tengo un día malo, pero es que sigo estando indignada. O sea, tenía que estar en los tribunales, desde luego. Pero si no puede estar todavía en los tribunales, que debería, porque está protegida por su señor marido, por lo menos que la lleven al Senado. ¿Por qué no la llevan al Senado? Esto que dice que no había hecho nada, porque ya está, sí que llevaba los negocios de su padre, todos ellos, y ya tenía una gran experiencia en todo eso. O sea, que tampoco hay que... Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, la caja... No, pero porque era un negocio muy rentable, sí, sí. Y esto ha habido, hay testigos que han dicho que era ella la que llevaba toda la gerencia de esos negocios tan importantes.